El pequeño zorro, el médico de los animales, tiene que tener en cuenta todos sus pacientes para intentar curarlos. Un juego muy rápido para los más peques, que os enseño ya mismo este Little Fox. Para jugar a este Little Fox, cada jugador tiene un pequeño zorro, que es el médico, he cogido el azul, y disponemos las pilas de animales, las fichas de animales en tres pilas, de manera que se vean tres animales en la parte superior. Cuando lo toca el turno jugador, esto intenta la suerte del libro, se lanzan los tres dados y podemos relanzar hasta tres veces. Cada resultado es un medicamento y la estrella es un comodín. Yo ahora puedo ver si esto me sirve para curar alguno de los tres, por ejemplo, este necesita dos jeringuillas y una tirita, tengo una jeringuilla y lo que yo quiera, este necesita papel higiénico, bueno, más bien venda, una pomada y un jarabe, pues puedo quedarme con los que quiera. Por ejemplo, me voy a quedar estos dos, porque las jeringuillas son útiles, este voy a volver a lanzarlo. Ahora ya tengo lo que necesito para este, por ejemplo. Puedo parar aquí, podría lanzar una tercera vez si quisiese, pero vaya, no es necesario. Cuando cumplo los requisitos cojo uno de los animales y me lo quedo en mi zona, y paso al siguiente jugador. Así vamos jugando, me vuelvo a tocar, pues vuelvo a lanzar, etcétera. Si tras tres lanzamientos no he conseguido curar a ningún animal, pues listo. Y cuando se acaba el juego, cuando alguien consiga cinco animales diferentes, que irá dándole la vuelta, y de esta manera, aquí tenemos cuatro, nos falta uno. Si en algún momento tengo todos los animales, todos los que se ven no valen, puedo cambiar el primero de cada montón, y así tener otros disponibles para tener más opciones. En este caso me faltaría este. Pues cuando alguien consiga los cinco animales, habrá ganado. Pues ya sabéis, la mejor manera de meter a los peques en este médico de animales.